Buenos días niños. Vamos a hablar en la clase de hoy del artículo. Este es el tema que presentamos en la clase de hoy. La semana pasada hablábamos sobre nombres masculinos, nombres femeninos, citando algunas que otras características y también estableciendo la diferencia entre nombres masculinos y nombres femeninos. Seguimos en el mismo contexto, hablando del artículo. Como podemos constatar, todos los hablantes, cuando quieren escribir o hablar simplemente, hacen uso de las siguientes palabras. El, la, los, las, un, uno, unas, unos, etc. Ya sea en la vida cotidiana, como en la vida científica, o sea, lo que quiera que sea, el hablante hace uso de esas palabras para hacer referencia al mundo que le rodea, para hacer referencia a algunos objetos, a una persona, a un animal, etc. Por eso, para hablar o escribir utilizamos las palabras en la, los, las, un, uno, unas, unos. Esas palabras que hemos ido citando, se llaman artículos. El es un artículo, la, otro artículo. Los, las, un, una, unos. Son artículos que utilizamos los hablantes para decir los niños. Para decir una ciudad, las plantas, unos bolígrafos, etc. Y siempre se colocan antes de los nombres o sustantivos. Eso significa que el artículo aparece antes del mismo nombre. Por eso, lo veremos en los ejemplos que hemos puesto. Cuando decimos los alumnos, los, es un artículo. Viene a presentar al nombre alumno. Los, es el que aparece antes, como un elemento que presenta al nombre alumno. Bien, según lo que hemos dicho, que las palabras que designan personas, animales o cosas, que los artículos aparecen antes de los nombres. Los nombres designan personas, animales u objetos. El artículo es un elemento de la gramática que desempeña la función de presentar al sustantivo. Eso ya lo hemos dicho antes. La función, el artículo, como un elemento de la gramática, la función que desempeña es la de presentar al sustantivo. Determinando sus rasgos de género y número. Para determinar que una palabra está en singular o en plural, vamos a mirar cómo es el artículo que presenta esta palabra. Cuando decimos la casa, ese artículo sí que es un artículo femenino, pero está en singular. Hacemos referencia a una sola casa. Las casas, ya son muchas casas. Seguimos. En los ejemplos, en el primer ejemplo, veremos. La playa de arena blanca es un lugar agradable. La playa de arena blanca es un lugar agradable. Analizamos. La es el artículo. La playa es un lugar agradable. La playa es un lugar agradable. La playa es un lugar agradable. Las diez oraciones, el último ejemplo. La playa, aquí está el artículo, y aquí está el nombre, aquí viene otro artículo. Así. Lo que estamos diciendo es que dentro de una oración encontraremos dos artículos, un artículo, etc. Depende de lo que queramos expresar, pero el artículo siempre aparece antes del nombre. En conclusión, el artículo es un elemento de la gramática que tiene la función de presentar al nombre sustantivo. Por eso decimos los niños, las niñas, los coches, un coche, el árbol, unos árboles, etc. Estos son algunos ejemplos que hemos podido mencionar para matizar esta clase. Espero que vean el vídeo y que puedan copiar y asimilar el mensaje. Nos vemos en la próxima clase.